Hope Channel Interamérica celebró seis años del lanzamiento de sus tres canales en un encuentro con coordinadores regionales y profesionales de los centros de producción. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer las estrategias administrativas de producción y distribución en la búsqueda de llegar con el Evangelio a más personas. Los más de 20 líderes también repasaron prácticas vigentes, reforzaron la marca del Canal de la Esperanza, trabajaron juntos y estudiaron los próximos proyectos de producción colaborativa. Todo esto durante dos días de capacitación. Los gerentes de los centros de producción también compartieron experiencias y proyectos durante las reuniones en la oficina de la División Interamericana en Miami, en los Estados Unidos. Hope Channel Interamérica administra tres canales de televisión en inglés, español y francés, uno por cada idioma oficial del territorio. Actualmente, Hope Channel Interamérica presenta 62 programas bajo demanda. Después de varios meses de preparación, el equipo local de Maranata Volunteers International en República Dominicana comenzó la construcción de la primera iglesia del país en su más reciente esfuerzo. Maranata tiene una larga historia de trabajo en República Dominicana. En 1980, tras el paso del huracán David, construyó 160 casas. Se realizaron trabajos posteriores en 2003 y 2013. Y este año, Maranata regresó una vez más al país. La señal de la TV Nuevo Tiempo, Hope Channel Sudamérica, en español, ingresó al servicio de transmisión de DirecTV, una de las principales operadoras de TV digital en este continente. Con la expansión, la programación del Canal de la Esperanza deberá llegar a más de 4,300,000 familias en Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, entre otros países. Actualmente, Nuevo Tiempo, Hope Channel Brasil, está presente en todas las emisoras de TV cable del país. Asimismo, en los países de habla hispana de América del Sur, Nuevo Tiempo ha estado trabajando para expandir la señal y llegar a más personas. Tomás Parra, asistente de la directoría de Nuevo Tiempo, celebra. Estar en DirecTV ha sido un sueño durante mucho tiempo y ahora se ha hecho realidad. Nuevo Tiempo y Novo Tempo son parte de la red mundial de la TV Hope Channel. ¡Gracias!